El Consejo Nacional de Educación es una institución especializada, consultiva y autónoma. El Consejo Nacional de Educación es una institución especializada, consultiva y autónoma. El Consejo Nacional de Educación es una institución especializada, consultiva y autónoma. Igualmente surge como una institución que lo que busca es la concertación entre los distintos actores de la comunidad educativa y la sociedad nacional. Y finalmente surge como una institución que opina sobre temas de coyuntura, sobre los temas que son parte de la actual política educativa y que requieren de la opinión de especialistas. Que ayuden a formar también opinión nacional y ayuden al Ministerio de Educación, al Congreso y a otras instituciones a afinar las políticas que el Perú requiere. El Consejo Nacional de Educación lideró la construcción del Proyecto Educativo Nacional al 2021, congregando a diferentes actores y articulándose con los proyectos educativos regionales. El año 2007 se convirtió en política de Estado con el respaldo del Foro del Acuerdo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional plantea seis objetivos prioritarios que se desagregan en 14 resultados y 33 políticas. Así se respondió a un mandato de la Ley General de Educación y a una necesidad sentida del país. El trabajo del Consejo Nacional de Educación abarca los ámbitos necesarios para un desarrollo sostenible del sector. Un grupo de profesionales de la educación se encarga que la gestión del Consejo avance en todos sus objetivos trazados. A lo largo de estos años, el Consejo Nacional de Educación ha logrado convocar y involucrar a un conjunto muy amplio de actores a lo largo de todo el país a efectos de contribuir al desarrollo de estrategias para implementar y dar seguimiento al Proyecto Educativo Nacional. En ese marco, el Consejo ha producido nueve balances de la implementación del Proyecto Educativo Nacional, cada uno de los cuales ha ido cubriendo los distintos objetivos que se plantearon en el PEN y enfatizando algunos aspectos centrales de política educativa que es necesario desarrollar. Asimismo, desde el año 2010, el Ministerio de Educación presenta al país un informe anual sobre el progreso del país respecto de este proyecto. El Consejo Nacional de Educación es la entidad responsable del Proyecto Educativo Nacional que se hizo para el 2021, pero eso se aterriza en otros documentos, por ejemplo, el documento de las líneas prioritarias de política educativa con ese horizonte del 2021. Por otro lado, la Agenda Común Regional y un documento que señala las banderas, es decir, aquellas énfasis que se ponen en lo prioritario para la educación. Por otro lado, el Consejo es una entidad que convoca y convoca a los distintos actores para que se articulen, para que haya un diálogo social también a través de mesas institucionales. Por ejemplo, participan entidades públicas, entidades privadas, ONGs, por ejemplo, pero también universidades, centros de investigación, etc. El Consejo Nacional ha convocado año a año a los encuentros nacionales con regiones para por lo menos intercambiar experiencias que enriquezcan tanto la actividad de ellos en las regiones, las autoridades y los responsables, los gestores de la educación regional, como nosotros desde el Consejo Nacional para mejorar la propuesta de proyecto educativo, que es justamente una de las tareas que viene para el futuro. Por lo tanto, la descentralización seguirá siendo para nosotros un objetivo difícil de alcanzar, pero al que no pensamos reducir. A lo largo del tiempo, el Consejo Nacional de Educación viene demostrando un trabajo constante con visión de futuro. Por ello, muchos de los esfuerzos se orientan a uno de los principales actores en la educación, el docente. En el Consejo Nacional de Educación se trabajaron conversatorios, fascículos sobre la educación del futuro, un boletín sobre el desarrollo sostenible y la competitividad, además de incidir en políticas a través de la ENDO, la ley de universidades, el marco del buen desempeño docente, el currículum, la ley de reforma magisterial, entre otras. Pero especialmente que el Consejo se preocupó de promover las ventajas de la ley universitaria 30-220. Ventajas para el país, ventajas para los estudiantes y ventajas para los docentes. Lo que hemos buscado es mostrar el gran desarrollo que vendría con la implementación de esta ley 30-220. Una de las cosas que valoro particularmente del Consejo Nacional de Educación es que en el marco del Proyecto Educativo Nacional, a lo largo de los últimos años, se han organizado una serie de consultas sobre temas cruciales de la educación peruana. Tres ejemplos de esto son el uso de las evaluaciones estandarizadas para mejorar la calidad y equidad en el sistema educativo peruano, la atención de estudiantes con discapacidad, que va a resultar, eventualmente esperamos, en una política nacional de educación inclusiva, y las consultas que se hicieron en Lima y Ayacucho sobre el diseño curricular que han terminado en la aprobación por parte del Ministerio de Educación de un nuevo currículo nacional. Esperamos que acciones como estas ayuden en el futuro a seguir manteniendo un vínculo entre las políticas estatales y los actores de diferentes sectores y regiones del país. El sector educación, por su complejidad y amplitud, requiere de un largo plazo para producir cambios y tener resultados óptimos. El Consejo Nacional de Educación, con sus pronunciamientos, sus publicaciones, sus eventos, ha abordado temas culturales y estructurales de la educación peruana. Ello le ha permitido tener cada vez mayor visibilidad en la sociedad y en particular en el ámbito educativo. Con la ayuda de las redes sociales y la recientemente estructurada página web, seguiremos potenciando nuestra línea de comunicación. Nosotros aspiramos a que el Consejo Nacional de Educación genere corrientes de opinión sobre diversos temas en el marco de la calidad educativa que el Perú exige, que el Perú requiere para su desarrollo con equidad, justicia, solidaridad, ética y democracia. Durante estos 15 años, el Consejo Nacional de Educación ha trabajado intensamente para contribuir y mejorar de manera significativa la calidad de la educación, tanto para estudiantes como docentes de todo el país. En la actualidad, el Consejo Nacional de Educación es una institución mucho más madura y lista para emprender la nueva tarea de construir el nuevo Proyecto Educativo Nacional al 2036, acorde a las nuevas necesidades del Perú y teniendo como siempre a los niños como eje central. ¡Gracias!